Luego de que María Rubín compartiera algunos detalles de sus vacaciones en Orlando junto a su novio Tariq Oton, la pareja regresó a la Ciudad de México y por primera vez se dejaron ver juntos a Andrea Legarreta y algunos miembros de su familia. Fue la misma conductora del programa Hoy, la encargada de compartir algunas fotografías a través de su cuenta oficial de Instagram, donde agradeció la presencia y el apoyo de sus seres queridos durante las primeras funciones de la obra Vaselina, musical, que marca su regreso a la actuación. Andrea Legarreta agradece todo el apoyo de sus seres queridos. Amores, mis princesas, mi familia, amigos, mi papi, mi mami. Puro amor, estas primeras funciones. Gracias por su apoyo, amores. Gracias por estar. No hay foto de todos los que han ido a llenarnos con su amor y apoyo, pero los hemos sentido en estos días previos de saberlos. Ay, es hermoso. Escribió la intérprete de 51 años. Regalos hermosos de la vida. Los amo. Gracias por sus comentarios. Gracias por llegar llenos de lágrimas a platicar lo que arroba Vaselina México los hizo sentir y vivir. Esto apenas comienza, agregó la presentadora. Además de compartir fotografías junto a sus papás y algunos de sus amigos, Andrea Legarreta sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen en la que también aparece Tariq Othom, el joven que es novio de Mia desde el pasado 20 de mayo. Tariq Othom, novio de Mia Rubín, ya convive en familia con Andrea Legarreta y Eric Rubín. Las fotografías que compartió Andrea Legarreta aparece en Mia Rubín junto a su novio y su hermana menor Nina, en lo que parece ser el camerino del teatro. Aunque son pocos los detalles que se conocen sobre el noviazgo de la joven pareja, fue la propia Mia Rubín compartió en sus redes sociales la romántica espectacular manera en que Tariq Othom se le declaró. En una terraza, Tariq organizó que colocara letras gigantes formando la frase, ¿Quieres ser mi novia? Por lo que en cuanto Mia salió y los vio comenzó una fiesta, que fue muy mexicana, con la música de un mariachi que les deseó lo mejor a la nueva pareja. Que vivan los novios, que viva la novia, gritaban los músicos.